¿Qué tal mi gente? Bueno, madre mía, filtran las primeras imágenes de la princesa Leonor en su salida nocturna y es que es increíble que haya tenido que cumplir la mayoría de edad para que la dejen salir a una simple hamburguesería a un simple reservado con amigos escogidos minuciosamente, con escoltas por supuesto, tiene que estar protegida y es increíble que haya tenido que esperar a los 18 años cuando ya sabéis que con 12, 13, 14, dependiendo la edad de cada persona sobre todo las niñas que suelen ser más maduras que los niños con la misma edad pues sí que es verdad que quieren salir, quieren ir arregladas, lo típico, salir de fiesta y divertirse, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido y como la han pillado, primeras fotos de la princesa Leonor en una salida nocturna con amigas en Zaragoza, bueno, no ha estado como normalmente en Madrid la revista Hola publica las imágenes en exclusiva en una taberna, ahora la vamos a ver de estilo irlandés del barrio del Actur de la capital aragonesa bueno, la vida de la princesa Leonor en Zaragoza continúa como la de otras jóvenes de su edad con 18 años recién cumplidos y sus estudios en la Academia General Militar en su tiempo libre aprovecha para quedar con sus compañeras en la capital aragonesa se le ha visto ya en varios restaurantes como la hamburguesería en la que celebró su cumpleaños o el bar de la zona universitaria donde protagonizó su primera salida el tema del cumpleaños en la hamburguesería es que ha celebrado su 18 cumpleaños con las amigas independientemente, bueno, como nos pasará mucho, ¿no? que uno lo celebramos con la familia y otro lo celebramos con los amigos, ¿vale? pues más o menos eso para que nos entendamos esta semana la revista Del Corazón Hola ha publicado las fotografías en exclusiva de una salida nocturna con amigas en un barrio algo más alejado del centro en las imágenes exclusivas que publica el semanario sobre la dama cadete se la ve en animada conversación con un grupo de amigas tomando algo en la terraza de un pub irlandés del barrio del Actur bueno, las jóvenes sonríen y hablan sin que las personas que ocupan las mesas contiguas también otro grupo de jóvenes parezcan notar la presencia de la heredera al trono a ver, no sé si se darían cuenta o no es que realmente no es lo mismo verla así vestida y en persona ostras, sí, se te puede parecer que es que así no la vemos vestida nunca es que no la vemos vestida nunca así esta es la imagen, ¿no? que no la había puesto antes no tiene nada que ver es que, a ver, claro que es ella, ¿no? pero a lo mejor tú la ves en persona y dices nada, ¿cómo va a estar aquí? en Zaragoza, ¿no? imposible bueno, la pandilla militar de la princesa Leonor en las imágenes la princesa viste de oscuro con un pantalón de cuero negro, jersey y abrigo con deportiva blanca y una bufanda del mismo color la revista recalca que es la primera vez que ha sido fotografiada en su tiempo de ocio en un amplio reportaje fotográfico a cuatro páginas además, durante el artículo se pone en duda las informaciones que se difundieron desde el programa de decoración Fiesta de Telecinco sobre una supuesta salida nocturna en una discoteca en Madrid ojito, que desmienten a Fiesta desde la revista Hola no sé de dónde han sacado la información Fiesta me imagino que de camareros y habladuría y me imagino que la revista Hola que bueno, siempre también ha estado un poco ligada a la Casa Real quizás pues le hayan dicho mira, desmentirlo para dar un poco la lata, ¿no? en fin esta se habría producido el día 1 de diciembre el mismo día que se apunta en el reportaje que fueron tomadas las fotos en Zaragoza bueno, esta sería la fotografía en cuestión ella hablando por el teléfono y bueno, insisto vestida de una forma bastante distinta casual para salir de fiesta con las amigas y nada que ver con como normalmente la vemos con un traje muy de niña pequeña quizás ya últimamente si es verdad que los trajes son un pelín más cortos pero no dejan de ser como de señora un poco más mayor en fin en la información se recalca que la heredera no bebe alcohol evidentemente desmintiendo la información de fiesta de que había tomado lo que se decía no sé si era ginebra o tónica ginebra o no me acuerdo no me acuerdo qué tipo de alcohol era el que se supone que bebía con limón sino un refresco durante las alrededor de dos horas que duró su paseo por el bar Zaragozano Murray Staber además se detalla que las jóvenes que la acompañaban son su pandilla militar en alusión a sus compañeras de la AGM no sé a qué se refiere lo de AGM de hecho después de tomar algo pasaron por un local de la cadena de comida rápida McDonald's para comprar la cena y llevársela a la academia bueno haciendo cositas normales y corrientes la semana que viene comenzará las vacaciones navideñas de la princesa que disfrutará de más de dos semanas de descanso siguiendo el calendario escolar entre el 21 de diciembre y el 8 de enero desde el pasado 17 de agosto se encuentra estudiando en el centro militar zaragozano dentro de su presentación como heredera al trono que la llevará a conocer los tres ejércitos bueno pues con esta imagen nos despedimos la verdad que sorprendente y no sorprendente sorprendente porque creíamos que iba a estar como acotada a no salir a tener una vida como dice la canción de Shakira una vida de mierda como dice la canción del jefe pero es que creíamos que no iba a salir nunca y mira yo me alegro no sé si al final la información de fiesta era verdad o no con el tema de la discoteca pero bueno esperemos que sí yo quiero yo quiero que todo el mundo tengamos los mismos derechos a salir ella le ha tocado ser hija de pues bueno sí lamentablemente le ha tocado ser hija de lamentablemente porque yo no hubiera querido evidentemente ser tener esa vida por muchos lujos que pueda tener creo que hay otras cosas más importantes como el anonimato no es que sea anónimo 100% pero bueno ya me entendéis soy anónimo voy por la calle tranquilo y no hay ningún problema bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios os leo un saludo no es que sea anónimo Gracias.